Número 5. ASEOK, espinilleras de fútbol para niños de 6 a 12 años, forro interior de plástico ligero y piezas de espuma blanda, perfecto doble cierre para proteger los tobillos, fácil de ajustar gracias a las correas flexibles y al diseño ergonómico, los clips de hebilla de rápida liberación permiten ponerse y quitarse las espinilleras en un abrir y cerrar de ojo. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Número 4. TAGV o espinilleras de fútbol, con protección total del tobillo, estas espinilleras de fútbol están hechas con material de calidad, resistente y ligero, capaz de proporcionar una protección completa para resistir el impacto de la espinilla y la pantorrilla, antiperforación, antideformación de la cáscara en PP, diseño profesional arqueado, altamente adherido a la piel, con un buen efecto protector, con correas elásticas ajustables en velcro. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 3. Chile espinilleras de fútbol para niños de 6 a 12 años tienen un elemento frontal rígido extremadamente protector, ligero y duradero que ofrece una protección total contra los impactos, una carcasa de bajo perfil para una protección cómoda contra los choques durante los partidos de fútbol, con correas elásticas ajustables y cierres de velcro, ideal para un ajuste flexible del tamaño. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 2. Espinilleras de fútbol Zipjin para niños proporcionan una protección ligera y flexible. Soporte de EVA para una comodidad óptima. Acolchado duradero. Su diseño simplificado las hace extremadamente ligeras para movimientos más ágiles disponibles en otros colores. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 1. Espinilleras de fútbol. Dos pares, para niños de 5 a 12 años, material resistente a los impactos, las espinilleras de fútbol están bien formadas para la parte inferior de las piernas y no ejercen presión sobre las mismas, las espinilleras no se mueven durante el juego. Fácil de limpiar, lavar a mano con agua, gran producto por su precio y calidad. En la descripción encontrará el enlace a este producto.